Estas escuchando a DJ Rocky en la casa, suéltalo Cuatro mil razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hacía un fatal Pero ninguna se dio Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará Yo te quiero tanto, ¿y por qué será? Loco testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames, que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, más queda de otro día No me ames, porque estoy perdido Porque cambié el mundo, porque sé el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mí te prego No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar muriendo Quiero avanzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo Hoy, hoy no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí, hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida Es la mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy, ya no me duele nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy, no siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida Y de ser solo en tu vida La verdad La verdad Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer que tú ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Que tú abandonaste D-D-D-DJ Racky En la casa Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Ahí estás Oh, 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 oh Estás ahí Como te digo que te vi No, 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 no En la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Ahora va enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Una que llena Sufriré con fotos tuyas Y es la que vive como tú De la poesía Fue enamorada Enamorada Está esperando a tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión Porque a la almohada Es la que te ama Aunque tú No se es más nada Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Secara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozarme el tuyo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Te equivocada estás Pues no lo lograrás Todo nuestro fue un amor Mas no unido me la más Y que más da Salsa 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 coño ¿Qué has dicho de mí? Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre fiel Un lobo enamorado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tú mató también Nadie mejor que tú Nadie mejor que tú Fonzalo D-d-D-DJ Racky En la casa Pasan dos días Y tú Te vuelves más Imported No solo que pienso en ti Sino que comienzo a amarte In silencio mi entiendes Y en la palabra te amo Cuando hacemos el amor olvido errores pasados Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú A pesar que esta vida nos vuelve más desconfiados Tú y yo ponemos la mano y hay ganas para intentarlo Me hace acomodo mi cuerpo a tu silueta dormida Es que me falta calor si no es que tú me das vida Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Oh sí, para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Si necesitas verme cuanto antes, ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes, entrégate al amor Yo soy el mismo y nadie he cambiado, no vivo en las nubes Como te han contado, te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades, así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo, no me olvides, no Siempre Que te falte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor Ven aquí estoy yo Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di No te marchas, así que No pienso discutírtelo No sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Aunque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo Los perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún He visto a verdad Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que tan llena A ti Te he perdonado Y que a mí Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus pies Me enamoré De la persona ideal Pero una vez Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Y las lágrimas Caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señal de amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Llega un amor De mi persona ideal Pero vivir Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor Y una esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso Así Nadie es eterno Salsa Salsa Salsa, coño Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaba Tres años Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes Me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós A los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes Me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren Gracias por ver el video.